Buen día a todos, buen día a todos los que se han acercado para esta reunión. Bueno, en materia de tránsito podemos decir que estamos haciendo operativo conjuntamente con policía en las entradas y hacemos nosotros por nuestra cuenta los fines de semana. El otro día tuvimos una reunión para incrementar, ya que tenemos el GAT, para incrementar el trabajo con una fuerza nueva. Llevamos para nosotros un buen porcentaje de autos retenidos y motos retenidas. De las motos conflictivas, de esas que tienen caños escape libres, no las podemos agarrar en control, así que hacemos operativo dinámico, donde encontramos una moto de ese estilo, se procede a levantarla. En el mes llevamos 27 motos de ese tipo y llevamos algunas motos por menores, que son las menos, porque todos sabemos que cuando hacemos una parada los chicos tienden a correr y nosotros no estamos autorizados a seguirlos. Eso en términos de prevención, también se trabaja en la entornidad en conjunto con policía y en estos momentos ya se incrementa todos los fines de semana con nosotros el GAT. Bueno, la verdad es que un poco también esta conferencia se fundamenta en lo acontecido en el día de ayer, un accidente de tránsito en la Ruta 191. mantuve comunicación con el Intendente, a quien lo puse al tanto de lo que ocurrió. Mucha preocupación por el hecho en sí. Estamos hablando de una criatura de 14 años que padece lesiones graves. La verdad es que mi intención no es justificar algo que nosotros podemos haber dejado de hacer, sino que simplemente lo vengo diciendo en la mayoría de las notas, esta solución no es toda responsabilidad nuestra, sino que necesitamos de que los padres y la sociedad toda colabore, porque si no tenemos las consecuencias que están a la vista, que fue lo que pasó ayer. Si una criatura de 14 años está manejando una moto a la velocidad que iba, sin ningún tipo de medida de seguridad, la verdad es que ya pareciera como que la docencia no fuera suficiente. A mí me pone muy mal este tipo de acontecimientos, no por las críticas que puedo llegar a recibir, o por las opiniones que se llevan a cabo a través de distintos medios, sino que es como que siento que todo el esfuerzo que uno hace, toda la justicia que uno trata de impartir a través de juzgados de faltas, a través de la policía, no son suficientes porque el ciudadano a la larga termina haciendo lo que le parece o lo que quiere sin medir consecuencias. No me voy a referir a un montón de cuestiones que hacen al hecho en sí, no nos olvidemos que tenemos la intervención de la ayudantía fiscal, de la policía comunal. Lo que sí le digo que hay circunstancias que rodean al hecho que ocurrió, que nos lleva a una conclusión que nosotros no somos responsables de lo que ocurrió. Nosotros somos responsables de establecer el orden público, de tratar de normalizar el orden público. En el lugar del hecho tengo entendido que estaba el padre al mismo momento de lo que ocurrió y otra serie de cuestiones que yo dejo que cada uno saque sus conclusiones para que entienda de por qué ocurre esto. Obviamente que por ahí puede traer aparejado de que la ruta no está marcada, que no hay carteles señalizadores. La verdad que ese no es el problema. El problema es la responsabilidad que le cabe a los padres, que le cabe a la sociedad y que nos cabe a nosotros. Entonces, la verdad que en este hecho puntual nosotros no somos responsables de lo que ocurrió. Nosotros no aportamos nada para que esto pasara. Esto pasó por una pura y exclusiva responsabilidad de la sociedad y en esto no quiero generalizar, sino que lo que pido es que cada uno se haga cargo de lo irresponsables que son en sus procederes, dentro de los cuales está la crianza de sus hijos, la educación, la obligación que tienen, cómo puede ser que le den una herramienta que yo podría decir que es para suicidarse, a lo mejor suena dramático, pero le están dando una moto a una criatura de 14 años que puede saber manejar, puede haber aprendido, pero primero vamos a hacer una cosa, vamos a remitirnos a lo legal, legalmente no está autorizado para hacerlo. Entonces, ¿por qué le estamos dando la posibilidad? Bueno, yo la verdad es que si bien sé en qué circunstancia y cómo ocurrieron las cosas, no soy la palabra autorizada para desplayarme, porque repito, hay una intervención judicial y lamentablemente tenemos una criatura que está peleando por su vida y a mí me pone muy mal esto y no me quiero esplayar más. ¿El secretario cree que se pudo haber evitado esta situación que se dio ayer? No sé si se podría haber evitado, pero nosotros no lo podíamos haber evitado. Se podría haber evitado por las circunstancias que te hice mención, ¿no? Porque, repito, si vos le estás dando a una criatura de 14 años una moto que mínimamente, mínimamente desarrolla una velocidad de 80 kilómetros, salvo que esté preparado su motor para que, y estás haciéndolo circular o estás circulando en un cordón industrial, como que ustedes saben, se desarrolla entre la intersección de la ruta 191 y 31, hasta pasar el acceso al barrio El Triángulo, entonces es previsible que las cosas ocurran, es previsible que esto iba a pasar. Te repito, muchos quizás van a decir, no, se está sacando como se manifiesta el lazo de encima y evita la responsabilidad. Yo me hago cargo de lo que puedo hacer mal, también he invitado de reiteradas ocasiones que vengan a mi oficina a debatir o hablar a ver cómo lo podemos corregir. Este hecho, si era evitable, no era evitable por nosotros. ¿Se van a tomar algunas medidas más fuertes, más específicas? Bueno, nosotros las medidas las venimos tomando, de hecho ustedes reciben los partes de prensa míos los días lunes, de cuál es el trabajo que se está desarrollando. Se han clausurado talleres de moto, se han clausurado talleres de moto que preparan motos, motores, lo cual se ha dado a conocer, no estoy inventando nada, lo hemos dicho, pero muchas veces la capacidad humana o el pensamiento humano sobrepasa las herramientas que nosotros tenemos para trabajar. Te vuelvo a repetir, esto nosotros no lo podemos prevenir, porque si vos estás procediendo de esa manera y estás induciendo a una persona a algo, ya la docencia o todo lo que nosotros podemos decir, la verdad que pareciera como que no sirve de nada, pero nosotros tenemos la conciencia tranquila de que el trabajo lo estamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo, y así será hasta que ocurra, así que no le veo una explicación, la verdad. Secretario, lo que la gente mayormente reclamaba ayer son más operativos o patrullajes, en puntos estratégicos en los cuales se sabe que se corren picadas clandestinas. ¿Qué se va a hacer al respecto de esto? Bueno, los operativos se están haciendo, los vehículos concurren, pero bueno, voy a volver a reiterar lo que ya lo he dicho hasta el cansancio. El común de la gente quizás en su acceso a la opinión y en su acceso a los medios, está pidiendo un tipo de venganza tácita y yo diría a lo mejor sangrienta, porque piden cosas que la verdad no preservan al ser humano en sí. Yo no puedo disponer una medida o ordenar una medida, primero, que ponga en riesgo la libertad individual de los inspectores de tránsito o del personal policial. Segundo, de la misma manera para el que conduce la moto, se usan las herramientas a través de las balizas, a través de las sirenas, todas cosas persuasivas que el conductor inevitablemente se percata de que está siendo llamado a que detenga su marcha y someterse al control de documentación. Bueno, hace caso omiso, se da la fuga, ahora bien, vamos a suponer que en el proyecto que se da la fuga se produce una persecución y a esta persona le ocurre lo que le ocurrió a este jovencito de 14 años ayer. ¿Qué va a decir la sociedad? Que la culpa la tiene el inspector de tránsito, que la tiene la policía. Bueno, a ver, no lo voy a permitir. Hemos cambiado la temática de trabajo, hacemos las retenciones en otras circunstancias que no son precisamente la persecución. Entonces, si la persona que maneja la moto, sea mayor, sea menor, ya tiene adquirido de que se tiene que fugar y que no va a ser sometido al control porque se le ocurre que es así, es responsabilidad de él. Pero yo no me voy a cargar una víctima de estas cosas porque no es mi intención. Por más que la sociedad y la gente sea drástica en su medida, en sus pedidos, perdón, o sea drástica en lo que sea, la verdad es que si todo se solucionara de esa manera no estaríamos en un gobierno democrático y no estaríamos tampoco evaluando cómo mejorar este tipo de cuestiones. Marcelo, una de las preguntas y uno de los reclamos que tenemos muchos todos los días tiene que ver con la calle Mitre. O sea que hay muy poca gente que respeta lo que no se tiene que hacer. Lo del giro sobre el segundo carril y lo digo porque me ha pasado muchas veces que uno va transitando de forma tranquila y tengo atrás con que muy poca gente, diría que casi nadie respeta eso. ¿Qué se puede hacer? Además del tema de que la gente tiene que respetar los presionistas. Bueno, quizás... la información generalizada de las actividades de tránsito no llegan a la comunidad, pero por una cuestión de que es muy variada la actividad que tiene. Nosotros al día de hoy, que yo lo escuché en un reclamo que vos me hiciste en una nota, nosotros al día de hoy llevamos hecho 12 infracciones por girar a la izquierda en cualquier sentido de circulación. Precisamente de la calle Mitre, que es la única que se cambió. Pero no lo salimos a decir a la gente, a la sociedad. No es por ocultarlo, ni es porque... sino que muchas veces hay infracciones que son a lo mejor menos importantes que las alcoholemias positivas, los escapes no reglamentarios que alteran el orden público, y que no las decimos. Pero, bueno, a ver, nosotros tratamos por todos los medios de que todos tomen conciencia. La sociedad en su generalidad, lo mismo que los jóvenes. Yo hoy les acabo de pasar a ustedes una parte de prensa con respecto a la exhibición de las famosas camperas que hacen los jóvenes de la escuela secundaria, usan pirotecnia sonora. Bueno, entonces dijimos con el juez de falta tenemos que hacer algo para que por lo menos los chicos sepan que seguramente saben. Pero, bueno, vamos a insistir cuáles son las consecuencias. No del proceder porque no existe, no hay un reglamento, no hay nada que dice que hay que festejar la exhibición, bueno, como el último primer día y todo lo demás. Entonces, bueno, nosotros vamos a dejarlos que ellos disfruten y que tengan su día. Está bien. Pero con pautas. Y una de las pautas es que no pueden usar pirotecnia sonora y lo saben. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos chicos que tienen problemas de autismo, también tienen otros problemas, pobrecitos, los animales, las mascotas. Bueno, el juez de falta con muy buen tino le mandó un oficio a todas las escuelas obligándolas a que tengan una concurrencia de los chicos de quinto y de sexto año al centro de día o bien el centro de día se traslada hasta los establecimientos y se les cuenta y se les explica cuáles son las consecuencias. Porque si yo te digo que la ordenanza 118 del 2017 es la que, sí, está bien, bueno, pero yo me voy a remitir a lo represivo, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a ver si le podemos acentrar en la cabeza, perdónenme la expresión, de que está mal lo que hacen. Entonces está todo mal. Entonces cuando ellos hacen las cosas mal y las autoridades intervienen, se genera, ¿no es cierto?, una suerte de pelea, de discusión, de opiniones. Si vos sabés que eso está mal, no lo hagas. ¿Cuál sería el mensaje entonces a la comunidad, a los padres, a los chicos, cuál sería el mensaje? Mira, la mayoría de los padres han pasado por el periodo de sacar el canón y conducir, de hacer las pruebas de manejo. Los padres saben cuál es la edad que puede manejar, de acuerdo a qué edad, qué puede manejar, saben un montón de cosas. O bien se desinteresan, o bien la vorágine laboral de la sociedad los lleva a que no se ocupen de estas cosas, o bien no sé qué los hace irresponsables. Nosotros como autoridad tenemos la obligación de llevar adelante acciones que no traigan este tipo de consecuencias. Muchas veces no da abasto, no alcanzan, pero precisamente no alcanzan porque la sociedad no ayuda. No, yo Marcelo, volviendo un poco al accidente, también lo que se preguntaba la gente ayer tiene que ver con qué pasa con el GAT. ¿Cuál es el trabajo del GAT en salto desde el día en que se han instalado en nuestra ciudad? Bueno, a ver, yo lo expliqué también, el GAT es un grupo de apoyo departamental, como se llama, que trabaja en forma conjunta con la policía comunal, trabaja en forma conjunta con la dirección de tránsito y todas las veces que se los requiera hacen tareas de patrullaje en los momentos que uno le ha dicho, le ha programado. A ver, la gente tiene que o preguntar por el hecho en sí o tiene que preguntar por qué va a hacer el GAT. Si va a preguntar qué hace el GAT por un accidente de tránsito, no le veo cuál es la responsabilidad del GAT al accidente de tránsito, ¿se entiende? y más este hecho particular en la forma que ocurrió. Pero el GAT, el intendente, después de haber luchado y de haber hecho tanto esfuerzo para que esté acá, hoy lo tenemos. Bien. Pero el GAT hace su tarea específica porque es una fuerza de choque, por decirlo de alguna manera, porque hacen tareas de prevención en forma conjunta con las distintas fuerzas que tenemos en la ciudad.